Salud, jóvenes. Ahora toca ver un poco de demostraciones a pequeña escala. Los pocos que veis estos vídeos seguro que conocéis la mayoría de lo que voy a contaros y muchas cosas más. Pero en cualquier caso, esto nos servirá para refrescar un poco las ideas que tengáis más o menos abandonadas. Bien, vamos con sólidos, mezcla y combinación. Aquí hay muchas cosas, pero si uno piensa en mezclas de sólidos y que sean elementos, ya no hay tantísimas. Aquí, por ejemplo, hemos puesto hierro, azufre y he añadido sal, que ya no es un elemento. O sea, que hay muchos ejemplos, pero implicando a solo elementos hay muy pocos. Mezcla de hierro y azufre también es un clásico. Se hace muy bien en un tubo de ensayo calentando al mechero, pero hay que hacerse a una idea. Prácticamente seguro que se perderá el tubo de ensayo, porque la reacción suele ser bastante violenta. Depende también del tamaño de los trocitos de hierro. ¿Es curiosa esta de cobre y azufre en agua? No, no pasa nada. En principio no pasa nada. Pero si hay sulfato de cobre, entonces actúa como catalizador. Yo creo que probablemente por la reacción que hay entre cobre y sulfato de cobre, pasando a cobre, que al final aparece el sulfuro de cobre negro. En delicuescencia, aquí se ha llamado sosa y potasa, pentóxido de fósforo y cloro de calcio. En mi opinión, el más seguro de todos es el último en cloro de calcio y funciona bastante bien para ver cómo efectivamente se acaba licuando. Sosa y potasa también van muy bien. Mejor la potasa, por supuesto, pero es un poco más agresivo. Y el pentóxido de fósforo, hay mucho cuidado con él si nos caen las manos en cualquier parte de la piel porque es demasiado agresivo. Creo que ya comentamos también en delicuescencia el caso del yoguro de sodio que en función de la presión de vapor ambiental, de la humedad ambiental, pues lo teníamos como sólido o lo teníamos en disolución. En eflorescencia, los casos más típicos yo creo que son el del carbonato sódico de caidrato y lo mismo la oberita creo que es el sulfato sódico de caidrato. Se pueden comparar, desde luego, con un recipiente cerrado con agua. Ahora, en cuanto a relacionado también con el carbonato sódico de caidrato, lo hemos preparado aquí recientemente y hemos visto cómo se preparaba y cómo se descomponía térmicamente. Aquí tenemos justamente los enlaces por si acaso alguno lo quiere ver. Cambios de color. Bueno, en cambios de color hay bastantes casos. Yo he señalado aquí, clásicos, el sulfato de cobre en tubo de ensayo, cuando se calienta, pues enseguida se deshidrata. Bueno, no completamente, solo parcialmente y cambia el color a incoloro. Está muy bien porque el sulfato de cobre anidro, entre comillas, que puede tener una molécula de agua o hasta tres moléculas de agua que le quedan, pues está bien para diferenciar entre el alcohol de 95 y el alcohol anidro, por ejemplo. Y también, por supuesto, para deshidratar el alcohol, digamos, convencional del 95 y el pico por ciento y convertirlo en prácticamente anidro. Otro caso es el de cloruro de cobalto, es hidrato rosa, también se puede deshidratar en tubo de ensayo. Es otro clásico, sí. Calores de disolución. Bueno, yo aquí he señalado sobre todo la sosa, cloruro cálcico y la cal viva, en agua, evidentemente. Bien, eso en cuanto a desprenderse de calor en cantidades apreciables. Desde luego el que sería quizá, bueno, de lo más violento, sosa y óxido de calcio no sabría yo qué decir, porque desde luego el rodito que hace también óxido de calcio cuando se hidrata, se le echa agua es cosa fina y pasa calapagada. Bien, en cuanto a absorción de calor, sales de amonio son típicas, pero las más comunes serían este cloruro amónico y este nitrato amónico. Puede uno también pensar en un tiocianato, por supuesto. Es curioso esto del sulfúrico, ¿verdad? Pero yo es que al sulfúrico le tengo una manía bárbara. Desde hace tiempo, el sulfúrico concentrado, bueno, me han pasado con él cosas muy curiosas, pero le tengo mucha manía. Así que nada. Descomposiciones térmicas. Quizás el caso clásico, más bonito, clásico sería la descomposición térmica del dicromato amónico, que se descompone muy limpiamente pasando un óxido de cromo 3, que por cierto, es muy adecuado después para aluminotérmica, porque queda muy finito y además muy, diríamos, anidro, sin humedad y demás. Suele hacerse, vamos, se suele recomendar lo de una varilla de hierro al rojo, ¿verdad? Para ver el efecto volcán y todo esto, ¿no? Pero bueno, se puede hacer de formas más sencillas. Aquí he puesto lo de limpieza fácil. Bueno, limpieza fácil, entre comillas, ¿eh? Porque salpica el óxido de cromo por todas partes. Se puede confinar en un recipiente de plástico y demás, pero en cualquier caso salpica mucho, vamos, saltan las chispitas, ¿verdad? De descomposiones térmicas. Bueno, la serpiente de faraón ya pasó un poco la historia, sobre todo por la toxicidad del mercurio. Ahora la tendencia en todas partes es hacer la celu de serpiente, que es el bicarbonato sódico, que se mezcla con azúcar. Típicamente es glaseado, que esté bien finito, se puede hacer pastillas o no, y se enciende casi de cualquier manera. En los últimos tiempos, pues eso, alcohol, gasolina, para gustos. Es muy fácil de encender. Aquí hay un par de ellos, por ejemplo, que también son interesantes. Este formiato de níquel, el formiato de níquel, a mí me parece muy interesante, es muy válido de preparar, y a 300 grados se descompone muy, vamos, fácilmente, y de forma completa, dejando un níquel puro, que se puede además ver con un imán. Creo que en alguna parte tengo también hecho esto, en alguno de los vídeos. El oxlato ferroso también es otro típico, porque a la misma temperatura se descompone y deja lo que se pensaba que era un hierro, pero que realmente es un óxido de hierro poco bien definido y que es pirofórico. ¡Uy, cómo corre el tiempo! Bueno, grados y desplazamiento. Aquí he señalado el... Entre... Yo le doy potasio con el bromo, también con el cloro, por supuesto, pero si uno tiene que preparar bromo, que también le tengo bastante manía al bromo, pues yo sugeriría que lo haga a microescala y que lo haga tratando un bromato de potasio, por ejemplo, con ácido bromítico, potásico sódico. En cuanto a desplazamiento de metales, bueno, es típico el árbol de Saturno, y no es al de plomo, es decir, ni tato o acetato, pero con cobre, con plata, con estaño, hay muchos, o sea, yo sé también por aquí algunas cosas, incluso una serpiente de plomo y demás y tal. También es muy clásico el sulfato de cobre con hierro, desplazamiento, la típica cementación para recuperación de cobre en menas, digamos, poco ricas, es un clásico y tal. El grudo de estaño también, pues bueno, para estaño esponjoso, pero ya hemos visto que se puede hacer estaño esponjoso casi con cualquier cosa. Yo tengo hechos en cobre esponjoso, plomo esponjoso y demás. El hidrato de plata, aquí lo he señalado con una sal de hidracina como reductor, pero se puede hacer con muchísimas cosas. El clásico, ya sabemos que es el felín, ya no me acuerdo el nombre, sí creo que es el felín, con glucosa, con glucosa y con aldeidos en general, y con también cosas que no son aldeidos, pero son reductores fuertes, aparte de este. Espejo de cobre con hidracina, bueno, es otra alternativa, que cobre esponjoso, se puede ver. Eutécticos, en eutécticos se suele señalar clásicamente, en plan sencillo, el ortonitrofenol y la aparatoluidina. Simplemente en un, digamos, vidrio de reloj, se pueden mezclar las dos y entonces a temperatura ambiente se ve que se licúa el sistema, porque claro, el eutéctico pues anda ahí a un punto de difusión como 16 grados y demás, ¿no? También funciona bien el nitronaftaleno, la naftilamina, es un caso muy parecido. En termocromismo, bueno, quizás en termocromismo inorgánico, tendríamos a este tetracrocoprato de diatilamonio, que está muy bien. Yo hice también algo por aquí de yodomercuriatos, vamos, yoduro mercúrico, me gusta mucho yoduro mercúrico para hacer a microescala y metido en un capilar, va como muy bien. Y el yodomercuriatos de cobre que he señalado aquí, pero me gusta más, aunque no lo he puesto aquí, el yodomercuriatos de plata, también creo que estos aparecen en alguna parte en alguno de mis vídeos. Clatratos, y termino ya, bueno, como clatratos se suele recomendar el clatrato de sulfuro de hidrógeno, pero esto yo creo que es más bien para hacer bromas, se puede preparar fácilmente el de sulfuro de hidrógeno con hidroquinona. Entonces, en el sólido no pasa nada, no huele a sulfírico, no huele a nada, pero al disolverlo en agua pues apesta, empieza a liberar sulfírico y apesta. Entonces, se sugiere todo esto, pero bueno, yo creo que habría que pensar en algo más aromático que los hay también, pero bueno, y esto es todo por el momento, así que gracias por vuestra atención y lo dejamos ya, hasta otro día. ¡Gracias!